La Conagua compartió imágenes de los fenómenos naturales activos en el Océano Pacífico y Atlántico. En el Pacífico Mexicano se formó la tormenta tropical Otis, sin afectar por el momento a las costas nacionales, informó el Sistema Meteorológico Nacional, de la Conagua. El fenómeno se ubica a 1950 kilómetros de Los Cabos y se desplaza mar adentro. La décimo quinta depresión tropical de la actual temporada ciclónica del Atlántico, que se formó hoy al este de las Antillas Menores, se fortaleció en las últimas horas y se convirtió en la tormenta tropical María, informó el Centro Nacional de Huracanes, CNH. María se desplaza con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, 85 kilómetros por hora, y el CNH pronóstica que en el transcurso de los próximos dos días, cuando esté más cerca de las Antillas Menores, se convertirá en un huracán. El Centro Meteorológico detalló que en las Islas Santa Lucía, Martinica, Guadalupe, Dominica, Barbados y San Vicente y las Granadinas, están bajo alerta de tormenta tropical, mientras que Antigua, Barbuda, Saint-Kittis, Nevis y Monsert están bajo advertencia de huracán. La tormenta, que se ubica a 620 millas, mil kilómetros, al este sureste de las Antillas Menores, se mueve con dirección oeste a una velocidad de 20 millas por hora y se espera que aplique un giro rumbo al oeste noroeste en los próximos días. El otro sistema ciclónico que también se fortaleció y convirtió hoy en tormenta tropical se llama LE, la cual está ubicada al oeste suroeste de las Islas Cabo Verde, frente a la costa nororiental africana. LE, la décimo cuarta depresión de la temporada, presenta vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora, 65 kilómetros por hora, con rachas más fuertes, y se esperan pocos cambios en su intensidad para los próximos dos días. El otro fenómeno natural activo es el huracán de categoría 1 José, que se mantiene entre las Bahamas y las Bermudas, moviéndose con rumbo norte a 6 millas por hora, 9 kilómetros por hora. Según el CNH, el centro de José se desplazará sobre el oeste del Océano Atlántico, entre la costa este de Estados Unidos y Bermudas, durante el lunes. Surge otra tormenta tropical en el Atlántico y por el Pacífico avanza un huracán hacia México. Hasta hace poco se trataba de una depresión tropical, pero ha ido ganando fuerza y se dirige al continente americano. En las últimas horas de este sábado, se ha formado una nueva tormenta tropical en el Océano Atlántico y se dirige hacia continente americano, informa la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés. Se trata de ley, que hasta este viernes era solo una depresión tropical, pero que se ha intensificado hasta alcanzar la categoría de tormenta, la decimocuarta de la actual temporada de ciclones en el Atlántico. La mayoría de los huracanes que golpean el Caribe y América del Norte se inician en el mismo lugar por el momento ley. Se encuentra a 1055 kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde, África Occidental, y se desplaza a una velocidad de 19 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora. Horas antes la NOAA también emitió un reporte, advirtiendo que la tormenta tropical Norma se ha convertido en un huracán de categoría 1, en su avance por el Océano Pacífico hacia la península de Baja California, noroeste de México, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Actualidad y noticias del mundo. 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 Actualidad y noticias del mundo.